Buenas noches Mariel, buenas noches Esia y mucha atención a este informe de último momento. Mucha atención a este informe de último momento en HCH. ¿Por qué no ha iniciado la sesión correspondiente a este día? Usted ya puede ver los curules de los diputados que todavía no están listos. ¿Por qué cree usted que no están listos? Los muestro de inmediato en pantalla el decreto 93-2021. Mucha atención lo que contiene el decreto 93-2021. Modificación de varios delitos, entre ellos delitos de lavado de activos, delitos de usurpación. ¿Se acuerda usted cuando se aprobó un decreto polémico en el cual cuando un militar golpeaba a una persona tendría que investigarse todo el mando en la cadena, que luego se derogó a través de este decreto? ¿Se acuerda usted cuando se hizo que el presidente en funciones en aquel momento, el doctor Mauricio Oliva, retrocediera con la penalización de algunos delitos que tienen que ver con la libertad de expresión, o sea, los periodistas? Bueno, todos estos casos y delitos que le estoy contando están contemplados en el decreto 93-2021. Mucha atención a este informe de último momento porque lo que usted observa, la ausencia de los diputados, es porque se está cocinando. Se está cocinando la derogación de este decreto 2021, 93-2021. Voy a tratar de hablar con algunos diputados que seguro estoy, que la mayoría no sabrán de lo que están hablando porque ese tipo de tratos lo hacen otro tipo de personas y no los diputados. Muchos de los que están acá solo van a levantar la mano, pero no han visto este decreto y lo que contiene. Diputada Lizy, vamos a ver la diputada Lizy Matutecano. Voy a tratar de agarrar uno de cada bancada para que tengamos balance de cada una de todas las bancadas. Diputada Dunia, también por acá, están a punto de drogar el decreto 93-2021 que contiene delitos como el de lavado de activos, usurpación, código penal, delitos también para la penalidad del delito de contrabando, entre otros. ¿Están listos para drogar este decreto? ¿Saben lo que contiene? Bueno, en esto se está socializando en este momento con las diferentes bancadas. Si ustedes pudieron observar, estábamos prácticamente en un momento, estábamos todos listos. Luego cada uno se tuvieron que retirar para poder hacer los consensos necesarios y en eso estamos esperando, para poder saber cuál va a ser la decisión de cada una de las bancadas y poder saber si tenemos los votos o no. En este delito de lavado de activos, actualmente o en aquel momento cuando se aprobó este decreto, se penalizaba a la persona, en el caso de las empresas, cuando se cometen fraudes de lavado de activos a la persona y se quiere volver a la originalidad para que también se afecte a la empresa. ¿Están de acuerdo como diputadas? Bueno, si es responsable, aquí tiene que llegarse hasta las últimas instancias, tanto las personas como la empresa. Yo creo que debería de caer todos los que tienen que caer, los culpables, sin mirar distinto de colores políticos, sin mirar apellidos, que es lo más importante. Y si todos pedimos que sea de una manera el gobierno transparente, tenemos que dar el ejemplo y poner los castigos necesarios y que se vaya con todo el peso de la ley. Gracias, diputada Dunia Jiménez. Diputada Lizy Matute Cano, los nacionalistas son los únicos que han quedado excluidos de este diálogo porque observamos al jefe de bancada, Tomás Zambrano, no sé si ya pasó a la oficina de Luis Redondo, pero por aquí estaba. Van a prestar el voto para la derogación de este decreto que en su momento lo aprobaron cuando ustedes estaban en el poder acá en el Congreso Nacional. Un saludo, Alex, y un saludo para todo el pueblo hondureño que hoy nos ve a través de HCH. Lo que está claro acá, Alex, es que este Congreso no tiene agenda, señor. Mire qué hora es, nos convocaron hace más de cinco horas para que estuviéramos acá en la sesión, estábamos puntualitos, tal cual como debe de ser, y después de cinco horas, donde probablemente la Junta Directiva Ilegal de este Poder del Estado no esperaba que los diputados viniéramos y ahora están buscando los votos porque no los tienen, porque no tienen agenda, no tienen orden, no saben en realidad cómo construir esos consensos de los que usted justamente habla. Hay algunos decretos y algunas iniciativas que hoy quieren introducir que necesitan 86 votos, entonces no comprendo yo cómo excluyen a la bancada del Partido Nacional si sin el voto del Partido Nacional no se pueden derogar ni se pueden aprobar. Entonces yo creería que acá lo que le debe quedar claro al pueblo hondureño es que los ilegales que presiden o que dirigen ilegalmente, valga la redundancia, este poder del Estado, carecen de todo tipo de construcción de consensos, de diálogos, y que definitivamente acá no hay agenda, están al garete, como dicen en mi pueblo, Alex. Bueno, muchas gracias, diputada Lizy Matutecano. Cecia, Mariel, vamos a quedar pendientes de esta sesión del Congreso. Ustedes ya han visto, el diputado presidente Luis Redondo acaba de salir de un salón donde estaban reunidos los demás jefes de bancada, el Partido Liberal, parte del Partido Libre, que son los que están en proceso de negociación, y el Partido Salvador de Honduras. El artículo 439 habla del delito de lavado de activos, será reformado en este momento para volver a una originalidad del texto. Ya le estaremos hablando específicamente de cuál podría ser esta modificación del delito de lavado de activos, que es el artículo 439, que dice que incurre en delito de lavado de activos, quien por, bueno, aquí le vamos a ver porque no nos ajusta un poco la vista, incurre en delito de lavado de activos, quien por sí o por interpositiva o otra persona adquiere, convierta, invierta, posee, utilice, transforme, resguarde, administre, custodie, transporte, transfiera, conserve, y ahí todos los delitos, el movimiento a la propiedad de activos, productos directos o indirectos de los delitos de tráfico ilícito de drogas, trata de personas, tráfico ilegal de drogas, según dice este artículo de lavado de activos. Les estaré detallando todos los artículos que entrarán en reforma esta noche en el Congreso Nacional para derogar este decreto. Este decreto 93-2021 no ocupa mayoría calificada, sino mayoría simple, porque derogan el decreto y dentro del decreto contienen algunos artículos que son de reforma constitucional, que es lo que se está trabajando para ver cómo se hará o de qué forma se hará si se hace global del decreto para que se vuelva la originalidad de todos estos textos o lo harán artículo por artículo para que se obtenga la mayoría de los votos simples y calificados acá en el Congreso Nacional. Son varios delitos, entre ellos jurisdicción penal, la usurpación, que es el artículo que está contemplado en esta ley, las agravantes al artículo 378A de la usurpación de los delitos de usurpación que tiene que ver con temas de tierras y otros delitos. Una gran cantidad de delitos, CESIA, al igual de delitos de libertad de expresión que contiene este decreto. Por ello es el silencio sepulclar en este Congreso Nacional. Usted puede ver, los diputados están sentaditos, están sentaditos. HCH es el canal que da las primicias informativas y por ello le estamos dando a conocer este decreto. No sé si luego de la publicación que están viendo en HCH, que muchos estarán recibiendo llamadas ya desde afuera, diputados que son manejados desde afuera del Congreso Nacional, entonces habrá que ver si logran meterlo hoy o será por la noticia que está trascendiendo aquí, que ya no lo van a probar, pero estaba listo y está casi listo para ser cocinado. Están aceptando algunas sugerencias que está dando la diputada Maribel Espinosa y el diputado Marlon Lara, que son los que están oponiéndose a alguna de estas modificaciones y por ello se está atento a tomar algunas recomendaciones de las que ellos están dando. De igual manera se acercó el señor Tomás Zambrano. ¿Ya se fue Tomás de ahí? ¿O sigue ahí Tomás? Si ya se fue Tomás es que ya se fue la reunión, entonces vamos a estar pendientes. ¿Se fue Tomás, Javi? Ahí está. Llámemelo solo para concluir, Cecia. Solo voy a concluir porque el señor Tomás Zambrano era el secretario que estaba cuando se aprobó este decreto. Venga para acá, Tomás Zambrano, para que le expliquemos al pueblo nureño, porque lo que estamos informando no crea que es un churro, Cecia. No estamos informando un churro, estamos informando reformas a la ley de lavado de activos, reformas a la ley de usurpación. Aquí son varios delitos que estarían volviendo a otros textos y cambiando incluso hasta penas. Entonces, diputado Tomás Zambrano, usted se sabe de memoria prácticamente este decreto que hemos leído. ¿Cuáles son aquellos delitos que entrarían a un texto original si se deroga el decreto 93-2021? Bueno, Alex, buenas noches. Ese decreto 93 me acerqué antes de empezar la sesión y le fui a manifestar que tal y como tiene la propuesta, porque ya va a tercer debate, ya se le discutió primero, segundo y tercer debate, no lo íbamos a aprobar porque viene a atentar contra muchos grupos y sectores del país. Y tengo que decir, los de la directiva ilegal y los asesores, hay que regresarlos a la escuela, hay que regresarlos a la universidad porque no leen. Se asustaron y ahí suspendieron el inicio de la sesión para ir a revisar el decreto. Tal y como esté el decreto, viene a atropellar varios sectores. Primero, al sector privado. El Código Penal le habíamos derogado la figura de lo que es la responsabilidad penal a las personas jurídicas, o sea, la empresa. Ya no existe responsabilidad penal en las personas jurídicas. Se había aprobado, pero nunca entró en vigencia y la derogamos. Una socialización con todo el sector privado por mucho tiempo. Hoy quieren volver a establecer esa medida contra el sector privado. Y eso lo venimos a pegar y a relacionar con la acción de la presidenta de amenazar al sector privado por lo de la ley de justicia tributaria. Si esta ley pasa, las empresas y el sector privado están a las puertas de que puedan cerrar muchas empresas que lleguen a manifestarse en contra de este gobierno. Y asustate con otro delito. Están los delitos contra los medios de comunicación. HCH, y aquí lo digo Alex Bojeras, de los que siempre le daba cobertura al Congreso, fueron de los que alzaron la voz cuando en el Código Penal se incorporó una figura de delito contra los medios de comunicación. Si un comunicador, en este caso te voy a poner de ejemplo, difamaba, calumniaba a una persona, ya no solo vos ibas a ser el responsable, ibas a ser el responsable de todo el medio, los directores del medio, y acordate la presión de los medios de comunicación y el colegio de periodistas. Hicimos que retrocedieran en su momento, por eso se incluyó en el decreto 93-2021 y lo presentó una reforma el doctor Mauricio Oliva, precisamente en el Día del Periodista. Tengo que aceptarlo por presión, no había entrado, nunca entró en vigencia, porque acordate que entró la pandemia y se estuvo el tema del abacate o ley. Entonces se derogó y hoy con esa derogar el decreto 93 van a revivir, o sea que vos y el medio HCH podrían ser responsables. Hay otro delito que es el delito de lesa humanidad, cometido por una acción militar o policial, que tendría responsabilidad el director de la policía, el jefe del Estado Mayor Conjunto, si en una marcha un policía o un militar ocasiona un delito contra una persona. Y el otro delito grave que van a revivir es el delito de usurpación, casi despenalizarlo, porque nosotros en esta reforma establecimos penas y establecimos un procedimiento especial del delito de usurpación, para que una vez que denuncies, el fiscal actúe en 24 horas, en 24 horas, una vez realizada la inspección del inmueble, el fiscal tiene que presentarlo al juez y el juez tiene 48 horas para enviarlo a la policía y la policía tiene un término de 48 horas para realizar el desalojo. ¿A quién van a proteger? A todas estas personas que están atentando contra la propiedad privada. Bueno, muchas gracias, diputado Tomás Zambrano. Me escriben acá y me dicen, hermano, ¿por qué soltaste eso? Último momento. Se va a nombrar una comisión. Te pasás. No le digo el nombre de quién me escribió. Noticias de último momento desde el Congreso Nacional. Regreso con ustedes al estudio. Bueno. Sería bueno que diera el nombre. Muchas gracias.